Tema, Corral mi puerto amado, autor y compositor de Crolí, Corral, región de los ríos. 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 Crolí, Corral. Crolí, Corral, región de los ríos. Corral mi puerto amado, como te quiero, lejos de ti yo solo, soy un extraño. Crolí, Corral, región de los ríos. Crolí, Corral, región de los ríos.